I already know what my sense is. ¿Qué dijo Alfonso Durazo? Alfonso Durazo comentó que hablaron sobre las preocupaciones de la Coparmex respecto a la creación de la Guardia Nacional y las propuestas que tienen los integrantes del Consejo Nacional del Sindicato en materia de la recuperación de la seguridad y la paz en nuestro país. ¿Por qué apoya a la Guardia Nacional la Coparmex? De acuerdo con Zócalo, a través de un comunicado Gustavo de Hoyos aclaró que la Coparmex respalda la creación de la Guardia Nacional a pesar de que le ha costado muchos señalamientos al gobierno de... La cuarta transformación y al sindicato, el apoyo por parte de la Coparmex para la conformación de la Guardia Nacional es un apoyo que ciertamente, ustedes que lo plantearon, y a nosotros que lo apoyamos, nos ha costado muchos señalamientos. De hoyos precisó que la Coparmex entiende la decisión de crear un cuerpo de seguridad como la mejor posible en las circunstancias que vive México. Es una decisión que a lo mejor no es la óptima, pero lo entendemos en la Coparmex como la mejor posible en las circunstancias. En sesión de consejo directiva recibimos como invitado el Alfonso de Arazo, titular de la ADSSPC México aquí en expusimos nuestras preocupaciones en materia de seguridad pública. PIC.twitter.com.9 y Max Cresceta, Coparmex Nacional, arroba Coparmex Februari 15, 2019 Asimismo, de hoyos Walter reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de la secretaría que dirige Alfonso Durazo debido a que consideró que es un paso altamente relevante en materia de seguridad. Con información de Animal Político, Zócalo y Vanguardia Zoto, Rogelio M.O.R.A.L.S.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!